Soy Gina Batista, gracias por acompañarnos en Reporte en Punto. Déjeme decirle que organismos internacionales están señalando que la violencia política en México, en nuestro país, se encuentra en niveles nunca antes vistos. Nuestro tema en este programa es, por supuesto, la violencia política. Me da muchísimo gusto presentar a nuestros invitados, el doctor Santiago Nieto, exfiscal de la FEPADE y también catedrático de la UNAM. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gina, por la invitación. Nos acompaña también el maestro en Ciencias Políticas, Renato Hernández Laclet. Gracias, también catedrático de la Universidad Autónoma de México. Gracias por acompañarnos. Yo les podría preguntar a ustedes, ¿qué es lo que realmente podemos entender como violencia política? ¿Cómo lo definimos? Primero, la violencia política es un fenómeno reciente en países de América Latina y de África, entre otras latitudes. Es una corriente que se está presentando, mejor dicho, un fenómeno social que se está presentando, en donde a partir de elementos como la guerra sucia, elementos como la presencia del narcotráfico en las elecciones o de grupos sociales, se generan enfrentamientos y ataques a las candidaturas para evitar que una determinada persona llegue a un cargo de elección popular. Un poco es un problema que se está dando en este momento histórico de las transiciones democráticas en América Latina. México, como el resto de América Latina, vivió un proceso en los 80s, 90s de conformación de una institucionalidad electoral y un sistema electoral de partidos plural, pero como un efecto negativo que hemos tenido recientemente, es esta presencia de actos de violencia que por su propia naturaleza resultan contrarios a la democracia. Encontramos una infinidad de casos, tiene que ver con delincuencia organizada, tiene que ver con grupos sociales, esto sucede en Perú, sucede en Ecuador, en Venezuela, y tiene que ver también con la violencia política en contra de las mujeres. Es un fenómeno totalmente armado. No, no necesariamente. Hay que hacer también consideraciones de que todo depende de cómo se entienda desde el punto de vista teórico académico. Por ejemplo, en los sistemas electorales anglosajones, la violencia política sobre todo se entiende como actos de terrorismo, que tienen la finalidad de atacar al Estado o que tienen la finalidad de atacar a las instituciones del Estado cuando hay contextos electorales. En Latinoamérica hemos estado asumiendo la violencia política en contextos electorales como una serie de delitos, tal como señalaba Santiago, que llevan a que las instituciones no puedan funcionar en los términos en los que están previstos o que lo que buscan es inhibir el ejercicio de la participación político-electoral de las personas para ejercer candidaturas o ejercer cargos políticos. Y hay otro aspecto que tendríamos que considerar, Gina. Sufre violencia política quien está participando en una candidatura, pero también quien está en el ejercicio de gobierno. Entonces, es un fenómeno sumamente amplio que tiene que ser contextualizado en la circunstancia propia de la persona y a partir de ahí establecer cuáles son los vínculos con la acción delictiva que busca impedir el ejercicio de derechos políticos, sea que estés en la candidatura o sea que ya estés en la posición para la cual contendiste. ¿Por qué los organismos internacionales en estos momentos están diciendo que nuestro país, México, está viviendo un nivel de violencia política nunca antes visto? ¿En qué se basa? Tiene que ver en los datos estadísticos de que al 27 de junio se tenía detectado que desde el inicio del proceso electoral hasta esa fecha había 130 personas que habían perdido la vida, generalmente en el ámbito municipal, pero no solo en el ámbito municipal, relacionadas con la clase política. Candidatos, candidatas, precandidatos, regidoras, regidores, síndicos, alcaldes, etcétera, han perdido la vida en situaciones de violencia y esto implica un tema relacionado con las víctimas directas, la persona que ha perdido la vida, con las víctimas indirectas, sus familiares, sus grupos cercanos y por supuesto con un grupo de víctimas que lo que viven dentro de la sociedad es que ven que la participación en el ámbito público puede generar un caso de violencia en su contra y terminan inhibiendo la participación. Creo que estamos en un momento terrible de la vida pública del país, nunca y en ningún país de América Latina, en ningún país del mundo hemos llegado a estos niveles de violencia y por eso el alto comisionado de Naciones Unidas ha hecho este pronunciamiento de que es necesario rechazar la violencia política y generar las condiciones de seguridad para candidatos, candidatas a los cargos de elección popular y por supuesto también para las autoridades. Renato. Pues a mí me parece que esta ha sido una de las elecciones más sangrientas que se han presentado en la historia moderna en términos de homicidios y feminicidios sobre candidatos, sobre personas que están en el contexto político electoral. El grado de violencia y los tipos de violencia que se han venido presentando nos hablan de que ha ocurrido en la mayor parte de los estados pero no solamente el modus operandi de los delitos que se han implementado ha sido de un partido político hacia un candidato sino que tenemos de candidatos entre candidatos, de personas que están en el ejercicio de gobierno hacia candidatos, de personas que están fuera del ejercicio de gobierno entre particulares, por la competencia política propiamente hacia las candidaturas. Lo que es grave me parece es que la elección se esté planteando en un contexto en el cual la violencia se está convirtiendo en un factor de decisión para saber quién queda y quién no queda en una candidatura. Y a partir de ahí, si lo vemos en proporciones de la cantidad de puestos ofertados en una elección general, también hay que decir que es la primera vez que México realiza una elección de esta magnitud y una elección general como la que se está planteando, pues la incidencia de personas que han sido violentadas, no todas han sido asesinadas, hay otros tipos de delitos que se subsumen en esto de la violencia política, pues andan rondando entre el 1.3 y el 1.7%, dependiendo de lo que reconozcamos como violencia política y de los casos que se reconozcan. Ahora, yo les quisiera preguntar qué tanto podríamos pensar que ha influido en esta violencia y en esa violencia política el crimen organizado. Pero si me lo permiten, vamos a hacer una pausa, es muy muy breve y regresamos. Nuestro tema sigue siendo la violencia política y la pregunta era, ¿qué tanto influye en esto el crimen organizado? Sí, yo creo que una de las modalidades de violencia política tiene que ver con la delincuencia organizada. Hay que recordar que el tema de la delincuencia organizada está sobre todo vigente en el ámbito municipal. En muchas ocasiones no les interesa quién va a ser el gobernador o quién va a ser un senador o senadora de un estado, sino les interesa el control territorial para el tráfico de armas, para el tráfico de drogas, para el tráfico de personas, la trata de personas, y estos grupos delincuenciales lo que hacen es presionar en dos vías. Por un lado, financiando las campañas electorales, si encontramos campañas que empiezan a prender focos amarillos y rojos por el tipo de gasto. Nayarit tuvo un caso de un candidato independiente a gobernador, por ejemplo, que regalaba televisiones y refrigeradores. Entonces, ya cuando empiezas a ver ese tipo de gasto superfluo, o de gasto muy caro, para una campaña electoral, implica que hay un tipo de financiamiento ilícito en la campaña. Y el segundo tema tiene que ver con algo que decía Renato hace un momento, con quienes no, digamos con el vetar a una persona para que pueda ser aspirante a un cargo de elección popular. Y ahí se dan desde las amenazas, en donde terminan muchos candidatos renunciando, sobre todo, insisto, a nivel municipal, en estados como Guerrero, como Michoacán, Veracruz, etc. Segundo, o por otro lado, con los homicidios de las personas. A partir de un ataque de la delincuencia organizada, cuando no les gustan las propuestas que están desarrollando estas personas, o cuando estas personas, los candidatos o candidatas, no quieren entrar al juego de la delincuencia organizada. Se vivió esto de forma muy fuerte en Michoacán en el año 2011. Lo tuvimos en Tamaulipas, inclusive en 2010 murió un candidato a gobernador. Su hermano lo terminó sustituyendo. Y en este momento lo encontramos en lugares muy claros. La montaña de Guerrero, por ejemplo, las zonas de paso de los gaseoductos y oleoductos de Pemex en Guanajuato, en Puebla, que son los huachicoleros los que están ejerciendo este tipo de ataques en contra de la delincuencia. Ese es otro poder también ya, ¿no? Sí, un poder fáctico que termina sobreponiéndose a la estructura del Estado y termina, insisto, financiando campañas electorales o matando a las personas que se oponen o que quieren combatirlos en el ámbito municipal. Claro, Renato. Tendríamos también que señalar que una serie de candidaturas han sido implicadas en vínculos con la delincuencia organizada. Y esto nos habla de toda una serie de denuncias que podrían ser ciertas o no. No hemos tenido los resultados de las carpetas de investigación propiamente. Pero que sí nos hablan de que el Estado mexicano ha estado cada vez menos blindado en términos de la incidencia que puede tener la delincuencia organizada hacia las candidaturas. Pareciera ser que después de esta elección siempre tenemos una reforma política o electoral después de una elección en México. Pero sí, pero acaban siendo insuficientes. Porque vamos teniendo un proceso de aprendizaje transicional fáctico. Vamos aprendiendo conforme van ocurriendo las cosas en la elección. Y me parece que la próxima reforma, Gina, se va a tener que centrar precisamente en esto, en el financiamiento ilícito de la política, en cómo, si no se controla este financiamiento, provoca violencia política y en la captura de instituciones por parte del crimen organizado. Son los temas emergentes que están siendo relevantes. Sí tenemos, es muy interesante lo que dices, que cada vez que hay una elección es cuando de repente empezamos a ver qué es lo que nos falta, los agujeros que tenemos. ¿Tenemos la suficiente legislación en nuestro país para enfrentar la violencia política? Bueno, los tengo entendido que tienen una legislación. Sí, a ver, creo que hay un tema importante. Yo creo que tenemos una sobre regulación en materia electoral. Hemos generado, efectivamente, cada vez que viene un proceso electoral, en esta materia, la única constante es el cambio. Viene una nueva adecuación por los problemas que se presentaron. Yo añadiría lo que ha dicho Renato, el tema de condicionamiento de programas sociales va a ser algo que vamos a tener que enfrentar para una siguiente reforma de carácter electoral. Ahora, el punto es que la violencia política se empezó a consolidar como legislación en Bolivia. ya hace unos años por el homicidio de una concejal en ese país. Después de eso han existido muchas iniciativas en Argentina, en México, en varios espacios para generar una legislación en materia de violencia política de género. Y tiene que ver con esto. Cuando hace ya más de 10 años se aprobaron las leyes de acceso a una vida libre de violencia, en el caso específico de las mujeres, se estableció que eran violencias como la sexual, la económica, la patrimonial, la psicológica, y eran violencias que se daban sobre todo en el ámbito de lo privado. Sin embargo, no se visualizó, no se conceptualizó que la violencia también podía ocurrir en el ámbito de lo público. Y es cuando empieza a surgir el concepto de violencia política. En este caso específico me estoy refiriendo a violencia política en contra de las mujeres. En realidad lo que tenemos a nivel de legislación para el ataque a la violencia política tiene que ver con otro tipo de conductas delictivas. Por ejemplo, el homicidio, por ejemplo, los temas que tienen que ver con calumnia en materia político-electoral, la polarización social, la destrucción como tipos penales, delitos electorales, que tienen que ver con la destrucción del material electoral, con la obstaculización de las tareas de los funcionarios electorales. Pero donde tenemos un gran vacío es en el tema de violencia política en contra de las mujeres. Ahí ha venido una serie de aprobaciones a nivel federal en el Congreso de la Unión para incorporar el concepto de violencia política en contra de las mujeres en la ley de acceso, en la legipe, en la ley general de partidos políticos, pero más bien como una sanción de naturaleza administrativa a los servidores públicos que violan los derechos político-electorales de las mujeres. Pero esto no ha significado, y creo que es uno de los grandes problemas de nuestra legislación, que no tenemos un tipo penal que permita perseguir en el ámbito penal con la extrema ratio del Estado a las personas que son generalmente hombres, los que terminan violando los derechos político-electorales de las mujeres. Me imagino que después de estas elecciones trataremos de subsanar ese agujero, Renato, en la legislación. Sí, pero hay que ver también los tiempos políticos, Gina, porque precisamente la legislación de la que habla Santiago tuvo una serie de atorones y de tropiezos en materia legislativa. Déjame decirte que el primer esfuerzo real del Estado mexicano por acotar y entender el fenómeno de la violencia política fue un protocolo. Y este protocolo, que fue hecho en el ámbito puramente administrativo, lo que buscaba era identificar el fenómeno, establecer cuál debería ser la conducta en materia de violencia política en contra de las mujeres y cómo deberían desplegar las autoridades los distintos mecanismos de que disponen. Una vez que se publicó este protocolo y se implementó, se propuso la legislación. Y la legislación en un inicio, tengo entendido que era bastante ambiciosa, incluía un tipo penal, incluía la modificación a cinco legislaciones distintas. Pero una vez que entró al proceso legislativo y entonces empezaron a hacer cálculos políticos de que esta legislación iba a incidir en el proceso electoral 2017-2018... Dijeron no. Dijeron no y hubo una serie de atorones, quiero pensar que en algunos casos involuntarios y en otros completamente intencionales, para que no dispusiéramos de una legislación de violencia política en contra de las mujeres en este proceso electoral. Eso generó, en términos generales, pues un contexto de incertidumbre. Y esta incertidumbre me parece que la estamos viviendo con la cantidad de delitos en materia electoral que se están presentando en prácticamente todos los estados de la República. Yo quisiera preguntarles a ustedes, hablando de estados, ¿cómo ven el panorama de la violencia política en Morelos? Pero si me permiten, vamos a hacer una pausa y volvemos. Volvemos con el tema. Yo les preguntaba a ustedes, ambos expertos, ¿cómo ven la violencia política en Morelos? En este proceso electoral, por supuesto. A ver, Morelos ha presentado ya algunos casos de violencia política a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, el caso del homicidio de Gisela Mota, la presidenta municipal de Temex, que es un caso donde claramente parece que se encuentra presente la delincuencia organizada. Recientemente en Cuernavaca se ha vivido este ataque a la síndico para que no pueda desempeñar el cargo como presidenta municipal para concluir el mandato, dada la licencia que pidió Cócte Moclanco como presidente municipal para buscar la candidatura a la gobernatura del estado. Creo que los elementos son menores respecto al panorama nacional. Sin embargo, cualquier caso hay que... Es decir, menores cuantitativamente hablando respecto a otras entidades federativas, como puede ser Oaxaca, como puede ser Puebla, como puede ser Veracruz, como puede ser Michoacán o Guerrero. Sin embargo, cada caso clínico es relevante porque muestra la debilidad del sistema institucional y las autoridades electorales y de procuración de justicia tienen que estar absolutamente coordinadas para poder perseguir este tipo de conductas y que no se vuelvan a presentar. Porque los temas de violencia política van desde propaganda sucia, filtración de datos de naturaleza personal, ataque a las mujeres que participan en el ámbito público con temas de naturaleza privado y llegan hasta el tema del homicidio. Entonces, es necesario un trabajo de manera coordinada entre los cuerpos de seguridad, los cuerpos de procuración de justicia y las autoridades electorales para impedir que se vuelvan a presentar este tipo de conductas. Renato. Sí, me parece también que, como se ha venido presentando la violencia política, no tiene la misma casuística en todos los estados. Morelos, por ejemplo, como señalamos previamente, ya aprobó cierta legislación. Sin embargo, el tipo penal que existe en Morelos parece un poco limitado frente a la cantidad de fenómenos que se pueden presentar en materia de violencia política. Como bien lo decías, después de cada elección tapamos el agujero. Las sanciones de una a tres años, por ejemplo, involucra cuando los servidores públicos incurren en determinados delitos que inhiben o que generan condiciones de violencia política. También hubo modificación legislativa aquí recientemente sobre la ley de acceso y sobre una serie de legislaciones que coadyuvan a que la violencia política sea reconocida, pero el fenómeno en Morelos es sumamente acotado. Eso es lo primero que tendríamos que decir. Sí, recientemente en la sala regional de Jalapa se emitió una sentencia que siente un precedente importante en materia de violencia política. Precisamente, Gina, dos candidatos que ya habían sido aprobados por el Ople local y que ya estaban ejerciendo la candidatura como tal son requeridos para revisar su candidatura por el hecho de que tenían sentencias previamente emitidas de violencia en contra de las mujeres, violencia política en contra de las mujeres. Buen avance. Es un gran avance y lo que resuelve la sala es precisamente que estas sentencias sentaban un precedente que ya estaba demostrado y que por lo tanto estas personas no podían acreditar tener un modo honesto de vivir. Esto es algo completamente... Así se los dijeron. Así se estableció. Este programa va a pasar al aire cuando... El día 3. Van a ver ya sucedido las elecciones. ¿Cómo ven ustedes el ambiente en este momento en el país? Con las elecciones encima. ¿Y qué es lo que nos toca hacer a los ciudadanos? Yo creo que vamos a tener el 1 de julio una fiesta democrática como tiene que ser. Creo que es fundamental confiar en las instituciones electorales, dejar que desarrollen las funciones para las cuales fueron diseñadas. Y creo que la parte central sería que cada ciudadano, después de haber emitido su voto, participe en la observación de la elección, participe en la verificación de que los datos sean correctos en los sistemas que va a tener el Instituto Nacional Electoral y que haya un acompañamiento ciudadano al proceso electoral para que no quede ninguna duda. Creo que la participación de los ciudadanos no termina en la urna, sino empieza en la urna. Empieza con la decisión, pero también con cuidar que ese voto sea respetado y que podamos llegar en paz a una alternancia gubernamental que es propia de un sistema democrático maduro. Coincido. Además, me parece que México ya tiene en este momento una cultura política democrática que nos permite reconocer cuando ocurren cierto tipo de delitos. ¿Qué debería de hacer si sospecho que algo es violencia política o un delito de naturaleza electoral? Pues quizás grabarlo, ¿no? Y establecer en la grabación de alguna manera la circunstancia de tiempo, modo y lugar. Denunciar, pues ser parte de... Y después de tener la grabación, en acercarme a las instituciones electorales, ya sean federales o locales, y establecer la denuncia, la queja o la denuncia correspondiente. Me parece que lo más grave que podría ocurrirnos como ciudadanos es que presenciemos delitos de naturaleza electoral y dejar que estos corran... Dejarlos pasar. Dejarlos pasar, porque la consecuencia no la vamos a vivir en el periodo electoral, la vamos a vivir posterior a la elección. Y me parece que la cultura cívica democrática que hemos logrado en México nos alcanza ya para reconocer estos elementos y para coadyuvar como ciudadanos a prevenir la violencia política. Pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado en este programa de Reporte en Punto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y como siempre, muchísimas gracias a usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!